Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente al miércoles 9 de agosto. Mitad de semana pero no da tregua la información deportiva universitaria. Ayer mencionábamos sobre representación internacional por parte de la universidad en el caso del fútbol femenino y lo que serán los Juegos Olímpicos Universitarios con la participación, recordamos, de Aileno Yola y de Rocío Díaz en el equipo, en la selección femenina de fútbol. En este caso tenemos que anticipar la participación de un joven ajedrecista. Hablamos de Francisco Gutiérrez Reich, quien dialogó con Marcelo Escudero y nos anticipa su participación en el Mundial Sub-12 que se desarrollará en Brasil. Bueno, yo tengo clases tres veces a la semana, una hora y media, y también juego torneos que se hacen en la ciudad y yo, bueno, practico también en mi casa, más o menos, por día promedio, más o menos dos horas entre todo, ¿no? Me gusta mucho porque no solo, como que se necesita, no solo que saber también cómo se juega, sino que necesitas como también la inteligencia y todo, que no es para cualquiera, digámoslo. ¿Has ganado varias veces el campeonato provincial? Sí, jugué cinco veces y gané tres. ¿Y eso te da un poco más de energía o es algo que te carga las pilas para seguir participando? Claro, sí, también como que me entusiasma para jugar el argentino y seguir jugando como más torneos cada vez más importantes. ¿Cuántos años hace que jugás al ajedrez? Empecé a mover los piezas a los cuatro años. Y, bueno, después fui al taller y, bueno, conocí al profesor que, bueno, que todavía tengo el mismo profesor, nunca cambié. ¿Estamos hablando del profe Stanguet? Claro. Bueno, y respecto de lo que es ahora Brasil, ¿estás intensificando las prácticas, un poquito más de lo habitual? ¿Cómo es todo igual, como siempre? ¿Tantas veces por semana y de ahí no se mueven? Yo antes, cuando era un poco bastante, más chico, las clases eran de una hora y después empezaron a ser de una hora y media pero ahora como que son distintas las clases, como que también tengo más deberes y cosas para hacer que antes. Desde Unirío TV el deseo de éxitos para este joven ajedrecista, quien viajará con su profesor Franco Stanguet y quien coordina todo el ajedrez a nivel universitario es el profesor Leandro Tovares. Así que todo el éxito en esta participación recordamos en la ciudad de Pozos de Caldas, en Brasil, en el estado de Minas Gerais, precisamente torneo que se desarrollará desde el 21 de agosto de este mes hasta el 31 del mismo. Pasando a otro tema, tenemos que hacer eco de lo que son diversas actividades en el ámbito de la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Río Cuarto que no están en competencia o que, mejor dicho, se ofrecen sin ser del ámbito competitivo, sino que tienen que ver con el ámbito recreativo. Una de esas tantas disciplinas es la del judo, que compartimos la información para aquellos interesados se puedan acercar al gimnasio mayor los días, martes y jueves a las 15 horas, con la presencia del profesor Silvio Fara, quien está a cargo del judo universitario, y las inscripciones se pueden realizar en la Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación. El teléfono de esta área es el 46 76 128, con el prefijo 358 0358, precisamente, si está fuera de la ciudad de Río Cuarto. Con estas dos informaciones llegamos al final de este segmento deportivo. Muchas gracias. Gracias.